¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle como cada noche con toda la información acerca del pronóstico del clima. Es momento de llevarle la información hasta sus hogares. Iniciando, tenemos ya fuertes ondas tropicales que se están desplazando hacia el interior de la República Mexicana. Como podemos observar, la onda tropical número 36 está avanzando por la región sur del territorio nacional. Despediéndonos de la onda tropical número 35, la cual se está combinando en la nubosidad con la onda tropical número 36. Y todavía comparte un poquito de nubosidad y de humedad hacia el interior de la República Mexicana. En tanto, le vamos a dar la bienvenida a la onda tropical número 37, la cual podemos observar como en la imagen ya está desarrollando importantes nublados y también importante desarrollo de tormentas justamente hacia la península de Yucatán. Asimismo, tenemos sistemas ya que están generando bastante humedad hacia el interior de la República Mexicana. Zonas de inestabilidad atmosférica superior son dos las que están afectando la región noroeste del territorio nacional y por supuesto también están afectando ya la región sur del territorio nacional. Con ello, bueno, vamos a tener importantes precipitaciones al interior de la República Mexicana. Podemos observar también un sistema frontal que se va a estar extendiendo hacia el norte del territorio nacional. Podemos ver cómo tenemos amplia nubosidad precisamente sobre esta región y vamos a tener vientos importantes sobre Coahuila, hacia el norte de Coahuila, 40 kilómetros por hora y también se van a compartir hacia el estado de Chihuahua. Tormentas intensas para Sinaloa y Nayarit, mientras que las tormentas de menor intensidad también se van a estar presentando para Coahuila, Durango, Chihuahua, por supuesto, Nuevo León, Jalisco, Durango, por supuesto, San Luis Potosí y hacia el interior de la República Mexicana, sí, específicamente el centro del país. Avanzando con la información, vamos a ver cómo esta noche se encuentra Tamaulipas. Y es que tenemos bastante nubosidad en Tamaulipas hacia la zona sur. Se esperan precipitaciones para la zona central y sur del Tamaulipas, pero en este momento son bajas de un 20%. Van a ir incrementando gradualmente conforme pasen las horas en el transcurso de esta noche. También tendremos un poquito de nubosidad hacia el área de la frontera chica en donde se va a estar generando lluvias en el transcurso de esta madrugada. Vamos a entrar precisamente de lleno a la información que se va a estar generando en Tamaulipas, específicamente hacia el norte, 32 grados centígrados. En Laredo, 31 grados centígrados para Reynosa y 30 para Matamoros. Misma temperatura para la capital del estado con 30 grados centígrados. Soto La Marina, 30 grados centígrados. Y en Tampico, Madrid, también tenemos una temperatura actual de los 29 grados centígrados, con una sensación térmica al momento de los 34 grados centígrados. Un cielo mayormente nublado y vientos que están viajando de componentes del este a 29 kilómetros por hora. Una humedad relativa elevada tantito, ligeramente, 73% y una presión barométrica que está casi casi llegando al límite de esos niveles más bajos. En los 1010.2 milibares hay tendencias de que disminuya la presión barométrica. Y bueno, como les estaba comentando, hay bajas posibilidades al momento de que llueva. Un 20% va a ir incrementando gradualmente y muy posiblemente en esta noche tengamos solamente tormentas eléctricas y tormentas aisladas en algunas zonas de la zona metropolitana. Vamos a escuchar ahora el breve mensaje del Grupo Educativo Madero y posteriormente a este conoceremos las condiciones para los próximos días. ¿Qué condiciones van a estar el día de mañana a nivel territorio? Vamos a tener todavía la posibilidad de este ciclo tropical sobre las aguas del Pacífico. Va a estar avanzando ligeramente paralelo hacia el territorio nacional, esperando que no refleje ningún sistema o ninguna nubosidad hacia el interior de la República Mexicana. Pero bueno, es importante mencionarlo porque todavía está muy cerca del territorio nacional. La onda tropical número 36 prácticamente va a salir por la región oriente del territorio nacional y ya prácticamente más establecido la onda tropical número 37 sobre Campeche, Tabasco, Chiapas y por supuesto todavía estará afectando la península de Yucatán, zonas de inestabilidad superior hacia la región norte-noreste y hacia la región sur del territorio nacional. Estos sistemas van a estar provocando precipitaciones, vientos ligeros de hasta 30 a 40 kilómetros por hora y por supuesto la nubosidad se hará presente por todos estos sistemas. Ahora conozcamos las temperaturas para los próximos días sobre la zona del puerto. Tendremos temperaturas cálidas, 31 grados centígrados, 32 como máxima desde el sábado hasta el viernes de la próxima semana. Se esperan temperaturas mínimas que estarán oscilando entre los 25 y 26 grados centígrados también todos estos días. Lo único que va a cambiar va a ser el cielo, cielo parcialmente nublado para sábado, domingo, lunes y martes. Se esperan precipitaciones solamente por la mañana para el día miércoles y chubascos dispersos hasta el día jueves. Ya chubascos más en forma, algunas tormentas más en forma el día viernes de la próxima semana. Así las condiciones para los próximos días en la zona del puerto. Vamos ahora a la información solar y es que el día de mañana, muy temprano, el astro rey nos dice buenos días a las 7 de la mañana con 16 minutos y se despide de nosotros en punto de las 7 de la noche con 41 minutos. Hasta aquí la información climatológica. Yo soy Ana Speitia y agradezco como cada noche el gentile más le patrocinio del Grupo Educativo Mader. Y por supuesto le deseo a usted que pase una excelente noche y un mejor inicio de fin de semana.